Hay bloqueos en Santa Cruz, sí, continúan los bloqueos, hoy es el segundo día que se cumple ya de estas medidas de presión por parte de los productores de soya. A ver, ellos piden la eliminación de la banda de precios para la venta de harina en el mercado interno. Desde Anapo se ha convocado a todos los productores a poder participar de este bloqueo masivo de carreteras en las zonas productivas. Recordemos que ayer tuvimos la palabra del presidente de Anapo, un contacto telefónico con nosotros y nos hablaba de seis puntos de bloqueo, pero respecto a esto hay novedades.